Vamos a seguir con el programa porque tenemos que irnos a Sigüenza, acompáñennos, porque allí en Sigüenza, en Guadalajara, ha caminado durante cuatro días Cristina, que es la primera peregrina del año jubilar de la Catedral de Sigüenza. Y nosotros hemos querido acompañarla en su última etapa antes de llegar a la meta. De Guadalajara a Sigüenza es el camino que está haciendo Cristina, la primera peregrina del año jubilar de la Catedral Seguntina. Buenos días, Cristina. Te acompaño un poquito en tu camino. Vale. ¿Qué tal lo estás llevando? Bueno, pues muy bien, sobre todo en días como hoy, que se recorren paisajes tan espectaculares como el río Dulce. Y da gusto. ¿Por qué estás haciendo este camino? Bueno, porque a la gente le da por recorrer miles de kilómetros, cogen incluso aviones desde Australia para hacer el camino de Santiago. Y yo pienso, ¿por qué hay que irse tan lejos? Si saliendo desde casa tenemos un camino estupendo y además con historia y con motivación especial como es el año jubilar de la Catedral de Sigüenza. ¿Qué llevas en la mochila? Un poquito de aseo, unos torreznos, un buen trozo de pan. La hambre. Me van sellando en cada sitio por donde pasamos y luego pues voy haciendo un pequeño cuaderno de viaje. ¿Y estos días dónde estás durmiendo? Pues he confeccionado las etapas, pues pensando en los pueblos que son un poquito más grandes, Ita, Jadraque. ¿Y qué es eso? Bueno, pues me he hecho una pizarra peregrina así para atármela a la mochila y de alguna manera pues ir saludando a la gente que me encuentro por el camino. ¿Y estás subiendo fotos y vídeos a las redes sociales? Sí, no lo hemos dicho antes, pero el palo selfie es una de las cosas que no puede faltar en la mochila de una caminante solitaria porque a la gente le gusta saber dónde estás y muchas veces piensan, bueno, pues si Cristina lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Y cuántos kilómetros llevas? Pues unos 90 o una cosa así. Como voy por caminos salen más que los 70 que tenemos desde Guadalajara, pero la recompensa que la tenemos ahí enfrente de la pena. Ahí está Sigüenza. ¿Ya estamos en Sigüenza? Ya hemos llegado y ha merecido la pena, ¿eh? Pues vamos a la catedral, ¿no? Allí vamos. Esta es tu madre. ¿Y? Mira quién me está esperando. ¡Qué alegría! Ya tenemos aquí a la niña. Bueno, madre mía. ¡Uy! ¿Por qué sí? Sana y salva, ¿eh? Sana y salva, ya la veo. Muy bien. ¿Cuál te dice estas cosas que se da de camino? Pues me encanta, la verdad. Me acuerdo mucho de su padre, porque era también muy caminante, muy de campo, y ya he salido yo a él. Hasta luego. Hasta ahora. Pues aquí está la agenda de Cristina. ¿Nos pone un sello de la catedral? Pues vamos. Pues muy bien, pues ha merecido la pena. Sí. Y por cierto, ahora tendrá que hacer el recorrido del año jubilante al jubilaris. Pues muchísimas gracias, y muchas gracias, Cristina, que sigas con tus caminos por la vida. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.